con panes que se hacen en la provincia de Limón. Nosotros en el INAH tenemos las iniciativas de lo que son días especiales, como por ejemplo este, el afrodescendiente. Entonces, estas recetas que hoy hicimos son en honor a una compañera mía, limonense, doña Lorena, que en paz descanse. Entonces, hoy que nos solicitaron muy amablemente participar, en honor a ella, quise enseñarle a mis participantes estas fórmulas o recetas, ¿verdad?, que son muy queridas en nuestro pueblo Limón, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos el pan bon, ¿verdad?, tradicional y tenemos el patí, ¿verdad? Entonces, este, es un pan dulce con semillas bastante rico, un color hermoso y el patí, ¿verdad?, que todo el mundo lo conoce por su carnita picante, ya sea de res o de cerdo, como se prepara y la masita deliciosa. Obras de arte. Lo que se buscó fue poder adornar, ¿verdad?, primero con características de la actividad, ¿verdad?, porque estamos en la conmemoración del Día del Negro y la población afrodescendiente de nuestro país y luego, pues, buscar cosas que nos identificaran, ¿verdad? Entonces, mire, como usted puede ver, tenemos reciclaje, por sí. Tenemos diferentes, este, ¿qué le puedo decir yo?, no sé si decirle, verá cuadros en los que se usó material reciclado, 100% y, pues, la creatividad de nosotras, ¿verdad?, acá en el INAH, este, cuidamos mucho el asunto del ambiente, ¿verdad?, entonces, en pro de cuidar el ambiente, quisimos utilizar este material que teníamos ahí, ¿verdad?, para reciclar y creamos estas obras de arte tan bonitas. Si pudieron ver, por ahí hay mecate, cartones de huevo, pedacitos de cartulina, de papel. El año pasado, que tuvimos esta actividad tan bonita, utilizamos obras de otros artistas, ¿verdad?, pinturas, y este año decidimos utilizar nuestra creatividad y, además, ayudar al ambiente. Además de invitados especiales como Leslie Gabriels, conocido músico y escritor. Son las cosas, esos son los avances que se van dando y cómo se mejora en el respeto a todo lo que tenemos, este, negros, chinos, cualquier, cualquier género, lo que sea, este, respeto y con eso, con eso vamos para adelante. Lo demás es lo demás. De esta manera y por segundo año consecutivo, la Municipalidad de Pérez Celedón y el Instituto Nacional de Aprendizaje celebraron el Día de la Persona Negra y la Cultura Afro-Costarricense. La actividad fue en el gimnasio de Lina ubicado en Villaligia. Vamos a contar con una participación de don Eric Conde, el escritor cubano y filólogo, quien hizo una investigación muy grande en Cuba sobre todo lo que fue la cultura negra, entonces él nos va a contar desde las raíces de África en la memoria del negro y por supuesto de nosotros porque tenemos toda esa riqueza cultural que parte ya también de nuestro país. También vamos a contar con don Lely Gabriels, este, el ex boxeador, cantante, escritor, bueno, ahora don Lely está hecho, ¿verdad?, una belleza de talentos y habilidades, entonces hoy va a estar con nosotros compartiendo su nuevo libro y también algunas de su música limonense. Vamos a tener participación de los estudiantes de Lina, lo cual es bastante bonito, van a ver que ellos van a participar con un stand de puestitos de comida tradicional afrodescendiente y vamos a contar con una participación también muy hermosa que es de la UAI, de la unidad integral Pablo Pérez Bérez, con artesanías y cuadros. Para Lina es una tradición celebrar el Día de la Persona Negra y la cultura afro-costarricense y junto con la Municipalidad de Pérez Celedón hacemos estas actividades que son realmente bonitas, aquí a nuestros estudiantes y público en general, pues pueden venir y compartir de toda la herencia cultural que en el mes de agosto se le da mucha importancia y ya se ha convertido en una costumbre y realmente tenemos todos los costarricenses que ir aprendiendo cada día más de la cultura negra. Esta actividad esperan seguir realizándola cada año.